Bueno, muy bien, la verdad, súper contento, digamos que hemos trabajado muy duro para esto, para estar en forma y la verdad ha sido una buena carrera, pero cuando viene la victoria, la verdad que igual uno se sorprende, ¿no? Estar ahí adelante, el ritmo fue muy alto, la verdad que yo creo que el equipo hizo un trabajo perfecto, están todos en muy buena condición, y al final tener esa chispa para poder, digamos que hacer una pequeña diferencia, la verdad que me dejó muy contento pensando en el Tour de Francia, así que nada, súper contento por la victoria y porque yo creo que la verdad del equipo hizo un trabajo perfecto y nos merecíamos ganar esta carrera.